De 8 a 12 de la noche y por tiempo indefinido, tú te vas a convertir en el hombre bello, hermoso y atractivo que tú siempre has soñado. ¿Se supone que ustedes me conocen a mí? ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Ven, ladrón, mátate con un hombre! ¡Oye, ladrón, soy yo! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón!